Viste a buscarme otra vez, pero llegaste tarde, pues es, ahora no me quitarás en ver. No pienso que es capricho, es da todo dicho entre vos y yo. Ay, corazón, lo lamento, pero hoy decido yo no soy tu destino. Pero esta vez, para brindarte a mi, me dio. Ay, mi perilla. Ay, mi perilla. Para que roces ni culpa ni nada que empañe lo del ayer, y si también que me queda muy dentro del pecho un gustito a mí. No pienso que es capricho, es da todo dicho entre vos y yo. Ay, corazón, lo lamento, pero hoy decido yo no soy tu destino. Ay, corazón, lo lamento, pero hoy decido yo no soy tu destino. Ay, corazón, lo lamento, pero hoy decido yo no soy tu destino. Donde se encuentra uno que por respiro levantando. Donde se encuentra uno que por respiro levantando. Tengo a mí. Tengo un bien en mi chicoada y me blessé. Ay, corazón, lo lamento, pero hoy decido yo no soy tu destino. Ay, corazón, lo lamento, pero hoy decido yo no soy tu destino. No me gustan los libros, pero si no es mi hotel Tengo un burro canchero ¡Yo quiero!